Aprovecha los ingresos extra. Si recibes algún ingreso como tu caja de ahorro, planea cómo aprovecharlos para mejorar tus finanzas en lugar de que se te vayan en gustitos, gastos corrientes o no sepas ni en qué. Cinco. Y si no tienes ingresos extra, entonces busca generarlos. Ponte creativo o creativa.